Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar del por qué el éxito de AFK Arena, el que puede ser quizás de los juegos gacha que existen, diría que el segundo más exitoso después por debajo de Dokkan Battle. Básicamente este juego es un juego que derrocha amor y odio por partes iguales yo diría y en este vídeo lo que yo quiero hablar es un poco del por qué el éxito a pesar del odio, es decir, el odio principalmente está relacionado con el hecho de que es un juego que digamos que va solo, es decir, el juego por ejemplo la mecánica de combate realmente es una mecánica que es totalmente auto y es un juego en que más tenemos que verlo como un, vamos a llamarlo como un manager, ¿vale? de fútbol o algo así, donde nosotros nos preocupamos de la parte de atrás pero luego lo que viene a ser el partido se juega de una manera aleatoria, es decir, nuestra idea es subir personajes, montar un equipo que haga una buena sinergia, que estén bien equipados los distintos personajes y subidos de nivel, etcétera, como digo, montar ese equipo que haga una sinergia, lanzarlo al combate y ya hay que se calienten el morro ellos solos y a ver qué es lo que pasa, como podemos ver en los Autobattler o en otros juegos donde nosotros lo que elegimos es la composición pero el combate luego va de manera totalmente automática. Bien, una de las cosas que hace AFK Arena, no es una, es que son muchas, es decir, AFK Arena hace muchísimas pequeñas cosas que las hace muy bien y eso es lo que hace que en mi opinión el juego sea un éxito rotundo, tanto en redes sociales como en ingresos. Básicamente, como digo, el juego vamos a ver un combate, sencillamente. Ahora mismo le voy a dar a comenzar, estamos en campaña, sencillamente esto va a ser un enfrentamiento contra este equipo de aquí de campaña. Nosotros obviamente, si nuestro equipo cumple una serie de sinergias, ¿de acuerdo? Pues obviamente tendrá una serie de bonificaciones, pero ahora mismo vamos a ignorar esta parte. Luego aquí tenemos, como veis, aquí abajo podemos filtrar dentro de nuestros héroes las facciones para poder elegir nuestro combate, porque por ejemplo, obviamente, si hay un anillo de elemental, de, ¿cómo se llamaba? De ventajas de facción, ¿de acuerdo? Que obviamente esto también afecta y puede ser interesante sobre todo para contenido difícil. Bien, pero vamos a darle a comenzar batalla. Básicamente, le vamos a comenzar batalla y el combate va solo. Es decir, ellos van solo, ellos se mueven solos y lo único que cuando llegue su habilidad al máximo, nos da la oportunidad de darle para que lancen su especial. O le podemos dar a auto y en auto sencillamente lanzan la habilidad especial de manera automática en el momento en el que pueden. Desconozco si en endgame, más avanzado, si realmente tiene utilidad el quitar el auto y lanzar nosotros la habilidad cuando lo consideremos. Eso ya lo desconozco. Luego, obviamente, cada héroe pues tiene una serie de stats que lo vamos a ver ahora. Bueno, tenemos un tiempo para finalizar obviamente el mapa. Y cuando pasamos un mapa, pues nos ha recompensado con experiencia de personaje, nos ha recompensado con oro y nos ha recompensado con 800 de experiencia a lo que es nuestro rango de la cuenta, ¿de acuerdo? En este caso somos nivel 15. Bien. Pero los personajes no han subido de nivel. Los personajes para subirlos de nivel lo que hacemos es irnos al personaje en cuestión, al héroe en cuestión. En este caso, Casos, el rebelde, que es un personaje élite. Y nosotros ahora ya lo que podríamos hacer es darle aquí a subir de nivel y consumiríamos oro y consumiríamos experiencia de personaje como la que habéis visto que acabamos de ganar. Esto es lo que hará que él suba, si yo le doy, subirá un nivel. Y así sucesivamente. Cada vez que suba de nivel, pues obviamente mejorarán las distintas stats que tiene. Y a la misma vez, también cuando llegue a ciertos niveles, pues entonces se nos desbloquearán otras habilidades que tiene el personaje en cuestión y que en principio lanza él de manera pasiva automáticamente. Bien, de manera pasiva no, perdón. Quiere decir que no las lanzamos nosotros. Nosotros solamente lanzamos una de ellas, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, no, es que solo hay una opción. Bien. Dicho esto, como veis, nosotros iremos consiguiendo héroes y que iremos subiendo de nivel. Y que obviamente también tenemos que preocuparnos de equipar con equipamiento que iremos consiguiendo haciendo misiones, misiones de campaña, eventos, etcétera, etcétera. Desde aquí nosotros podemos decir que, por ejemplo, este personaje ahora mismo lleva un cuchillo mercenario que es un ítem común y que le da estos poderes. Ahora mismo veremos darle a cambiar y ver qué otro equipamiento le podemos dar y cómo mejoraría su poder de combate a este... No sé si aquí se llama poder de combate o cómo se llama. Bien. Por otro lado, hace muy bien el aspecto gráfico y sonoro. Es decir, por lo general, tanto la interfaz del juego como las animaciones de los personajes, en mi opinión, derrochan una calidad muy alta. ¿De acuerdo? Es decir, como digo, el estilo estético que tiene el juego no le gustará a todo el mundo, está clarísimo. Pero es realmente muy bueno. Luego, por otro lado, hay que sumarle que el juego se juega en vertical, lo cual es muy cómodo para jugar en el móvil sencillamente con una mano. Porque podemos abrirlo en cualquier sitio, en cualquier momento y podemos echar nuestro rato. Y a eso hay que sumarle el hecho de que es muy rápido entrar al juego. Eso es un factor importante porque, en mi opinión, hay juegos que yo juego que solo por los tiempos de carga que tienen, a veces me daba pereza sentarme a jugar. Y en eso, por ejemplo, la gente de Supercell son expertos. Es decir, desde que abres el juego hasta que inicias una partida, y no solo eso, la duración de la partida, al final lo que hace es que de verdad juegues. Y no te pase como en otros juegos, que a lo mejor, desde que arrancas el juego hasta que vas a iniciar una partida, han pasado 3 o 4 minutos. Cuando vas a iniciar la partida, la partida dura otros 5 minutos y cuando te has creado cuenta, ha terminado la hora del almuerzo, del recreo, tu descanso, el trabajo o lo que corresponda. Entonces, en ese sentido, está muy bien. Bien, luego, por otro lado, el juego aquí nos da una ayuda, donde nos dice de qué facción es este personaje, por otro lado, nos dice de qué tipo, en este caso de agilidad. Nos dice cuál es su rol primario, pero también cuál es su rol secundario, basándonos en sus stats y sus habilidades. Bien, por otro lado, perdón, y como decía, para poder subir a los personajes, lo que nosotros hacemos es gastar estos recursos. Como habéis visto, la cantidad de recursos que hemos ganado en esa misión de campaña tampoco ha sido ninguna barbaridad. Pero aquí es donde entra, digamos, una de las gracias del juego y que le da nombre al juego, que es el AFK. El AFK es un acrónimo que viene del inglés que se llama Away From Keyboard, que básicamente significa estar alejado del teclado, no estar delante. ¿De acuerdo? Entonces, el juego tiene una mecánica, que es el AFK, donde, como veis, aquí abajo están aquí estos, el combate en sí es irrelevante, ¿de acuerdo? Es solamente una animación para que no esté quieto. La cuestión está en que, según aquí, cuando le damos al cofre, según nuestro nivel, en este caso somos nivel 15, generamos 139 de oro por minuto, generamos 54 puntos de experiencia de héroe por minuto y 66 puntos de experiencia a nuestra cuenta por minuto. Eso es, sencillamente, por estar ahí. Sencillamente, según va pasando el tiempo, esto va generando y se va acumulando aquí. Nosotros, sencillamente, le damos a recolectar y automáticamente estos recursos se nos asuma la experiencia, se nos asuma el oro y hemos obtenido los puntos de experiencia de héroe. Si le vamos a dar, ahora mismo, pues, obviamente, estará vacío porque acaba de empezar de nuevo de cero. Bueno, esto tiene un máximo de 12 horas, es decir, podemos acumular hasta 12 horas y luego recolectar. ¿Tiene sentido esperar a las 12 horas y recolectar las 12 horas o hacerlo cada 6? Realmente es irrelevante. La cantidad que vas a generar, digamos, cuando es nivel alto no va a marcar realmente ninguna diferencia. Puede ser que, si acabas de empezar en el servidor y en el nivel bajo, pues puede ser que 2 horas o 3 horas de, digamos, de AFK, a lo mejor te hagan subir un par de niveles o 3 y, por lo tanto, estos contadores también incrementarían. Pero también considero que tampoco es demasiado relevante. Realmente, lo importante es, como mínimo, entrar dos veces al día para que no... Porque, obviamente, a partir de las 12 horas deja de generar, se acumula y ya no puedes obtener más recursos. 12 horas es el máximo de tiempo que acumula. Pero está bien porque, en un momento dado, pues, aunque tú no estés jugando la campaña, porque la campaña, como digo, sí nos dan recompensas, pero nos dan las recompensas tampoco es que sean ninguna barbaridad. Entonces, ya de por sí el juego, aunque no estemos jugando, nos permite recoger experiencia que nos permitirá luego dársela a los héroes para poder subirlo de nivel. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy subiendo estos personajes de aquí arriba junto con el Sabáes este, con el Sabéas. Y, de hecho, a este que lo tengo... Bueno, este que tengo entendido que es bueno, pero a lo mejor no sé si sin estar, sin ascender, no lo sé. Dentro de lo que vamos a hacer va a ser... Voy a coger a la arquera esta, que la verdad es que me mola. Y lo que vamos a hacer va a ser subirlo a nivel 35 para que esté más o menos equiparado con el resto de personajes. Bien. Ahora os explicaré el por qué subir, entre comillas, solamente cinco personajes. Bien. Por otro lado, tenemos, como habéis visto, el modo campaña, donde básicamente el combate va solo, etc. Y luego tenemos aquí, digamos, nuestro reino. En nuestro reino vamos a... Ah, perdón. Me he equivocado. Vamos a empezar esto aquí, esto aquí. En nuestro reino tenemos, pues, la Taberna del Noble, donde podemos gastar diamantes para hacer invocaciones y consumir los pergaminos, etc. Básicamente, los distintos banners donde podemos invocar nuevos héroes. Tenemos el carro desvencijado, que lo que nos permite es retirar héroes, por un lado. Por lo que me ha parecido entender, al parecer los héroes comunes realmente no sirven para nada. Y podemos cogerlos y podemos tirarlos y nos darán, pues, una serie de recompensas que eran... No me acuerdo ahora mismo lo que era. Aquí. Nos daría esencia, que es muy importante para subir los niveles de personaje. Y esta moneda de aquí, que ahora mismo no tengo el todo claro lo que es. Muy probablemente será para la tienda. Se usará esa moneda, efectivamente. Esa moneda se usa aquí, en esta tienda de aquí. Entonces, realmente, yo creo que incluso es medio seguro marcar la opción de autorretirada. Porque así, todos los personajes comunes que nos vayan cayendo, sencillamente se autorretirarán y nos irán generando esas recompensas. Yo he estado mirando en un mensaje de los desarrolladores y al final lo que la gente dice. Dice, quítalos porque no valen para nada. Y lo que ellos han contestado, tienen que estar ahí por balanceo. Luego, por otro lado, también podemos restablecer a los héroes. El restablecer un héroe, lo que básicamente nos permite es coger este héroe de nivel 35 y podemos restablecerlo por 20 diamantes. Lo que haría sería devolverlo a nivel 1 y nos devolvería todos los recursos que hemos obtenido con él para subirlo de nivel. Esto está muy bien porque nosotros, a lo mejor, podemos tener un personaje que sea un tanque y es el que hemos ido subiendo. Y de repente, pues, nos sale un personaje, pues, mucho mejor y nos interesa más restablecer ese tanque que teníamos y coger todos esos recursos y destinarlos a ese nuevo tanque para que sea parte de este plantel inicial. Entonces vosotros diréis, pero ¿por qué no vas a subir también el otro? ¿Por qué no vas a tener los dos? Y eso hablaremos ahora. Bien, por otro lado tenemos, pues, la biblioteca, que ahora mismo no vamos a hablar de esto porque es un pequeño lío. Y luego tenemos, pues, la parte de gremio. Ahora hablaremos de que está resonante y luego tenemos el bosque oscuro, donde tenemos, pues, por ejemplo, el laberinto arcano. El laberinto arcano es un modo bastante chulo. Ahora os lo voy a enseñar desde la otra cuenta del otro servidor. Y luego tenemos la torre del rey, que son sencillamente distintos enfrentamientos que iremos subiendo. Y, obviamente, por cada piso que vayamos subiendo, obtendremos recompensas. Y también hay una tabla de clasificación para ver... Yo estoy... Perdón, en el puerto 5.729. Porque estoy en el piso 13. Ya hay gente que está... De hecho, ha completado el 5 de noviembre del piso 110. Vale. Bien, que no sé si es el último o no lo sé, la verdad, sencillamente. Bien. Y luego tenemos la parte de arena, que es el típico PvP, donde, básicamente, nosotros estamos dentro de una ladder, de una clasificación, con una selección de jugadores. Y nosotros, las temporadas duran, si no me equivoco, dos semanas. Y nosotros nos enfrentaremos a estos personajes intentando subir nuestro poder, subir nuestro nivel. Yo, ahora mismo, la verdad es que tampoco estoy extremadamente alejado de los primeros de la clasificación. Este servidor creo que lleva dos días o así, me parece. Y, obviamente, hay recompensas tanto estacionales como diarias, sencillamente, por estar aquí y subir de nivel. Obviamente, nosotros en el desafío elegiremos a qué personaje nos vamos a enfrentar para poder conseguir ganar puntos. Y, a la misma vez, tendremos una formación defensiva. Y, luego, aquí en el registro veremos quién nos ha atacado, dónde nos dirá, pues, obviamente, como podéis ver, la puntuación que hemos conseguido. Y, si nos han vencido, el poder hacer una revancha. En este caso, por ejemplo, pues, así acabó la cosa. Lo que no recuerdo, lo que no sé ahora mismo, es si aquí sale el registro de todos los combates que han sucedido. O, si esto es el registro de defensa. Eso es lo que no estoy seguro. Seguro que si le damos aquí no lo dirá. Pero, ahora mismo, no voy a poner a leer esto. Bien. Luego, por otro lado, tenemos otros modos aquí, que en los cuales, ahora mismo, pues, obviamente, no vamos a entrar. Ahora, bien, como veis, pues, la verdad es que tiene, bueno, luego tiene el viaje de las maravillas. Lo que pasa es que hasta el 6.20 no va a dar nada. Bien, entonces, como podéis observar, la verdad es que tiene bastantes modos. Tiene bastantes cosillas para ir haciendo y estar entretenido. Y diréis, ya, pero, Gunther, va a haber un momento en el cual el farmeo AFK tampoco va a ser extremadamente alto. Nuestros personajes se encuentren en algún tipo de bloqueo en el cual no puedan seguir avanzando en el modo historia o en los eventos o lo que corresponda. En la arena llega un momento en el que, a lo mejor, tampoco podamos hacer muy allá. Pues, de alguna forma, imaginaros, os quedáis temporalmente sin contenido. Pues, de alguna forma. Bien. Eso es una posibilidad, yo creo. No lo digo por experiencia, pero sí es una posibilidad. Pero, hay una cosa que está muy bien y son los servidores. Es decir, aquí, realmente, una de las gracias que tiene también AFK Arena es que nosotros podemos darle aquí, podemos dar la configuración y puedo decirle, quiero cambiar de servidor. Ahora, sencillamente, como podéis ver, me salen estos servidores que son donde tengo cuentas alternativas o le puedo dar a todos los servidores donde me salen todos los servidores que tiene el juego. Obviamente, este servidor de aquí creo que ha tenido que salir hoy. Tendría que mirarlo porque ayer no estaba. Entonces, nosotros lo que podemos es irnos a cualquier servidor y empezaríamos de cero si no tenemos ya una cuenta. Y si tenemos una cuenta, retomaríamos esa cuenta. Así de sencillo. Eso que quiere decir que, por ejemplo, nosotros ahora mismo en el 366 estamos en nivel 15, en el 322 estoy en nivel 12, pero en el 88, que fue la primera vez que empecé a jugarlo, lo que pasa es que esa cuenta la tengo bastante abandonada, tenía a nivel 52. Vamos, por ejemplo, al S88, le vamos a confirmar y nos esperamos un poquito ya que tiene que hacer una pequeña descarga y tiene que hacer el cambio del servidor. Aunque realmente esto tampoco es que tarde ninguna barbaridad. O sea, vamos a verlo ahora mismo, son 15 segundos o 1 o 20 segundos o una cosa así. No sé, no lo he contado tampoco. Bien, vamos a dejar que cargue. Bien, ahora mismo nos encontramos en el mismo juego. Nos encontramos con nuestra misma cuenta en la nube, por lo que no de alguna forma. Pero estamos con la cuenta con la que empecé a jugar en el servidor 88 hace unos meses, que se encuentra en nivel 52 y que en la campaña va por el episodio 40 del capítulo 40 del coño, no sé cómo se llama, del 5, coño, ¿cómo se llame? No sé si estos son capítulos, etapas, no sé cómo se llaman, da igual. Este en el 540, ¿vale? Entonces, aquí esto ha ido a su rollo. Es decir, yo igualmente le puedo dar aquí y me puede decir que hace 20 minutos, ¿vale? Fue la última vez que recolecté los ítems. Y como podéis ver, al ser nivel 52, pues las recompensas por minuto son superiores. Tampoco ninguna exageración, pero sí son bastante superiores. Y nosotros podemos sencillamente recolectar esto. Aquí aplica también la regla de las 12 horas. Por lo tanto, lo lógico en un momento dado es que si mantenéis 2-3 cuentas, pues es que os cambiéis de servidor, hagáis la recolección de la FK un par de veces al día. O tres veces al día como máximo. No tiene tampoco muchísimo sentido. A no ser que esos puntos de experiencia que podéis conseguir los vais a usar en ese momento para algo. Bien, dicho esto, obviamente también gestiona sus misiones aparte. De hecho, vamos a recolectarlas. Vamos a coger este cofre de aquí. Nos dan esencia. Nos dan cositas y demás. Bien. Y aquí obviamente tiene sus héroes independientes. Tiene sus diamantes independientes y demás. Que aquí hay una barbaridad de diamantes. Porque precisamente cuando yo empecé a jugar, de hecho lo puse en el nombre del personaje, y es que mi idea era grabar a FK Arena. Pero no me acuerdo qué pasó, que al final no llegué. Yo seguí jugando un poco, pero no llegué a empezar, no llegué a animarme a grabar a FK Arena. Y sencillamente yo fui acumulando diamantes porque lo que quería era hacer una invocación, las invocaciones las quería hacer en vídeo. Entonces la verdad es que, bueno, esto, lo que me sirve ahora, esta cuenta obviamente está, vamos a decir, obsoleta. En el sentido porque no sé si tiene dos o tres meses, no recuerdo cuándo sucedió esto. Pero claro, he perdido muchísimo farm de FK porque recordad que son cada 12 horas. Entonces pues eso pues al final te deja muy atrás. Y lo que sí vamos a usar esta cuenta es para explicaros dos cosillas más. Y la usaremos seguramente para gastar estos diamantes. Y hacer alguna locura de prueba, ¿no? Aquí por un lado, como podéis ver, tenemos desbloqueado el muro de las leyendas porque estamos más arriba de la clasificación, de historia. Una de las gracias que tiene el juego es que en cada servidor hay pues como una serie de hitos que el primero que los consigue, pues consigue una serie de recompensas y a la misma vez le da recompensas a resto de jugadores. Por ejemplo, el primer jugador en el servidor que adquirió 29.800 puntos de la escalera de los portadores de la luz fue Jojo. Y a nosotros podemos coger 50 diamantes de recompensa. O sea, esto es una tontería, porque si lo pensáis es una tontería. Pero en cambio los da, al resto de jugadores le da como una pequeña recompensa cuando alguien lo ha alcanzado primero. Entiendo que el primero que ha conseguido ese hito, pues obviamente su recompensa habrá sido superior. Pero como poco, o a lo mejor es solamente por el honor y por el nombre de estar en este muro de las leyendas. Pero como poco, es una curiosidad que está bastante bien, porque básicamente por no hacer nada una vez que desbloqueas el muro de las leyendas, pues tú puedes aquí recoger una serie de diamantes de manera totalmente gratuita y sin hacer absolutamente nada. Lo cual, como digo, pues oye, pues está bastante bien. Bien, dicho esto, por otro lado también tenemos desbloqueado el cristal resonante que quizás, al menos dentro de los vagos conocimientos que tengo del juego, sería una de las partes más importantes. El cristal resonante es un detalle que tiene este juego que me parece fantástico. Y es de la... y es tal que así. Básicamente, en el cristal resonante nosotros tenemos los cinco héroes que más nivel tienen en nuestra cuenta. Que en este caso serían estos de aquí, ¿no? Entonces, si nosotros añadimos un personaje aquí abajo, nos cuesta pues una... Bueno, aquí nos costaría gastar de todo lo que vamos a hacerlo para abrir un hueco. Bien, cuando nosotros le demos aquí, nosotros podemos elegir cualquier héroe que tengamos y este héroe, ¿de acuerdo?, cuando lo pongamos aquí y mientras se encuentre aquí va a tener el mismo nivel que tenga el de más bajo nivel de los que tenemos aquí arriba. Es decir, nosotros ahora mismo aquí tenemos cinco personajes, ¿de acuerdo? Y el de más bajo nivel es nivel 70. Básicamente nosotros podemos darle aquí y podemos elegir a cualquier personaje que tengamos aquí abajo. Por ejemplo, a este de aquí, que como veis es nivel 1. Por el sencillo hecho de ponerlo aquí, este personaje a partir de ahora ha pasado a ser nivel 70. Lo cual está genial porque solamente tenemos que centrarnos, entre comillas, en subir cinco personajes. Que esos cinco personajes estén subidos porque todos los demás que nosotros podamos ir añadiendo aquí se van a equiparar en nivel. Lo cual está genial porque no tenemos que duplicar recursos, ¿de acuerdo? Luego estos personajes creo que como mínimo tienen que estar una cierta cantidad de tiempo, si no me equivoco. Ah, no. Podemos quitarlo. Lo que pasa es que lo que nos dice es que al quitarlo obviamente el personaje volverá otra vez al nivel 1. Pero, no sé, me parece una mecánica que está como poco bastante, bastante interesante. Y luego en el Bosque Oscuro tenemos también la tabla de recompensas, donde aquí pues tenemos como una especie de, podemos mandar héroes en misiones, donde nosotros podemos decir, pues venga, pues quiero, al recubrimiento de oro, pues quiero mandar y aquí te ponen los requisitos, ¿no? Necesita que haya dos portadores de luz y además tiene que haber uno, tiene que ser de los salvajes. Por lo tanto nosotros diríamos, pues mira, pues de los salvajes voy a meter a este y de los portadores de luz, perdón, de los portadores de luz, perdón, aquí. Quiero, por ejemplo, mandar a este y a este, ¿de acuerdo? Entonces hemos cumplido los requisitos y le damos a expedir. Y ahora, pues sencillamente cuando transcurran estas cuatro horas, pues nos recompensarán con esta cantidad de dinero. Obviamente cada misión tiene una recompensa distinta y según vaya, se van actualizando diariamente y según vaya pasando el tiempo y la cantidad de misiones que vayamos haciendo, irá esto subiendo de nivel y se nos irán desbloqueando otras. Por ejemplo, como veis, pues en el nivel 4 se nos quitan las misiones comunes y solo nos saldrán misiones poco comunes, elite o legendarias. Bien, dicho esto, es otra manera pues de obtener recursos del juego. Y aquí, si no me equivoco, en esta cuenta ya no tenía nada más desbloqueado porque veo que el viaje de las maravillas y los picos del tiempo no los tengo, así que esto no os lo puedo enseñar. Pero eso os puedo enseñar o debería poder enseñaros el laberinto que me parece una mecánica bastante chula y que en el otro no lo podía enseñar porque lo había terminado. El laberinto es un modo de juego que se resetea cada 48 horas y básicamente son tres plantas. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un camino y tenemos que llegar hasta aquí para poder subir a la segunda planta y luego se nos presenta un laberinto nuevo, volvemos a hacerlo y así hasta que terminamos la tercera planta. Básicamente nosotros lo que hacemos es, tenemos que ir eligiendo siempre entre dos bifurcaciones para ir subiendo en esta escalera. Los carros abandonados lo que nos permiten es elegir un personaje que se va a añadir a nuestro plantel del laberinto, no a nuestra cuenta. Y luego, por otro lado, el otro en este caso es un combate, sería un enfrentamiento. El enfrentamiento, ¿qué tiene? Que el enfrentamiento nos da recompensas, nos da fichas de laberinto, nos da monedas de oro y nos da experiencia de héroe, además de, obviamente, pues, caídas, bueno, los relicarios, ahora explicaremos lo que es. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a elegir el carro abandonado y vamos a coger a este personaje. ¿Para qué sirve el escoger un personaje? Básicamente el de elegir un personaje está, porque cuando nosotros vamos a hacer un combate, vamos a decir que avanzamos, cuando nosotros hagamos este combate, obviamente nuestros personajes van a perder, van a perder, vamos a... Uy, no sé lo que puedo hacer, ahí. Nuestros personajes van a perder vida, pero no la van a recuperar. Es decir, cada vez que vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Vamos a poner esto así, 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 así. Pero este lo ponemos aquí, este lo ponemos aquí y así. Bien, pero no van a recuperar la vida. Es decir, la vida que pierdan, la pierden. Y si mueren, mueren para el laberinto. No podemos recuperar ese personaje, salvo condiciones especiales. Entonces, es importante, obviamente, ¿veis? Bueno, en este caso es que han perdido solo un petit Juan. Es el único que ha perdido un poquito. Y ahí es donde entra el que a veces los carromatos nos puedan interesar. Porque tener un personaje que va a ser de un nivel que esté equiparado a los demás niveles que tenemos y que lo tenemos ahí para que si alguno de nuestros muere, que podamos tirar de esos personajes. Por otro lado, como digo, el combate, digamos, los enfrentamientos también nos dan la oportunidad de obtener una reliquia por pasar satisfactoriamente el enfrentamiento. Las reliquias, como veis, son unos bufos pasivos que afectan exclusivamente al laberinto y que solamente tenemos para este laberinto que nos dan una serie de bufos. Por ejemplo, restaura en 16% de la vida de un héroe aliado si mata a otro enemigo. ¿De acuerdo? Y esto afecta a todos los personajes. Caída, ya sí. Capacidad de golpe crítico más 10, por ejemplo. Venga, pues vamos a darle. Elegir. Y ahora nuestro laberinto, digamos, tiene esta reliquia que tiene este bufo. Y ahora nosotros ya podemos elegir el siguiente camino. En este caso solamente tenemos uno disponible, que sería este de aquí. Es una mecánica muy parecida. Si habéis jugado el Slave of the Spine, que es un juego de cartas single player muy famoso que se hizo porque es un rollo roguelite, ¿vale? Pero que está muy bien, por cierto. Es genial. Y pues la mecánica es muy parecida, en la cual vamos subiendo, vamos subiendo la escalera, con la diferencia de que el roguelite, si no recuerdo mal, siempre va subiendo de dificultad, si no me equivoco. Mientras que aquí el laberinto solamente tiene tres plantas y se resetea cada 48 horas. Realmente es, de nuevo, otra manera de conseguir recursos, pero con un añadido de dificultad. En este caso, por ejemplo, nos dan tres relicarios distintos, donde como podéis ver tenemos un legendario de los élites. El legendario aumenta la capacidad de ataque del héroe en un 5% por cada batalla que ganen, mientras que este del engaño de torturadores aumenta la capacidad de ataque del héroe torturador en 20%, pero solo afecta a esta facción en particular. Bien, vamos a coger este mismo. Lo he elegido al azar, ni lo he leído. Y esto es lo que sería el laberinto. Obviamente, cuando llegamos al final, obtenemos las recompensas, obtenemos el cofre y pasamos a la siguiente planta. Así hasta que terminemos las tres plantas y ya no tendríamos que esperar a que finalice el tiempo de laberinto para que se resetee. Luego, aparte de los carromatos, tenemos también al místico. El místico lo que nos permite es... Iba a decir reiniciar. Nos permite resucitar a un personaje aleatorio de los que han muerto, pues uno de los que hayan muerto no lo resucita. Y luego tenemos la fuente, que lo que nos permite es... Vamos a irnos a una fuente y lo veis. Lo que nos permite es restaurar vida. Porque como veis, la vida de los personajes se mantiene y no se resetean. Vamos a esperar a que termine el combate porque es relativamente rápido. Luego, una cosa que desconozco es la dificultad de los laberintos. Yo imagino que los laberintos estarán diseñados de alguna manera para que la dificultad escale según el nivel de los personajes con lo que tú entras al laberinto. Imagino. Entonces, bueno, este me da igual. Bien. Esto es solo para que veáis. Bien. La fuente de vitalidad, como podéis ver, lo que hace es que todos los héroes que se encuentran vivos van a recuperar un 50% de vida. Lo cual, pues oye, está bien porque, como digo, no podemos recuperar la vida. De tal manera que si tenemos, por ejemplo, a Jogan, que lo tenemos aquí, no sé si podemos ver la vida en particular que le queda. O este es el total. Esto ya no lo sé. Esto lo desconozco. Vale. Pero básicamente si cogemos la vida y le damos aquí, vale, todos han cogido esto, ya hemos saltado aquí y si nos vamos a nuestros héroes, veis que ahora, pues Jogan ya está prácticamente de nuevo atube porque ha recuperado salud. Y básicamente esto sería el laberinto. La verdad es que es un modo que está bien, está chulo y lo único, pues eso, que solamente lo puedes jugar cada 48 horas, pues entre otras cosas por el tema de los recursos. Pero está bien, está divertido. Luego, por otro lado, como digo, tenemos la torre, que no sé en esta cuenta dónde la dejé, en el piso 59. En el piso 59 dejé esta, pues estaré, claro, si no he vuelto a jugar. De hecho, yo, yo está en el piso 352. El 25 de octubre del 2019 llegó. Y luego, por otro lado, claro, estamos hablando de que este es el servidor 88. Este servidor tiene ya varios meses, creo, y obviamente, pues la gente, pues llega un momento a lo mejor en el que, por la razón por la que sea, quizás no te motiva si vienes el servidor, te interesa, porque tiene varias alternativas y te gustan más los personajes que te han salido en esas alternativas. Obviamente, la cantidad de alternativas que puedes llevar a la vez depende de tu tiempo libre. Habrá gente que podrá llevar 10 y habrá gente que solo podrá llevar 3 o gente que no podrá llevar o no querrá ninguna. Bien, pues creo que de esto son ofertas y son cosas que también pues dan pequeñas recompensas y demás. Y bueno, yo creo que, si no me equivoco, creo que lo he visto todo. Básicamente, como digo, es un juego que la verdad es que tiene mucho contenido. Es un juego que es muy divertido visualmente y de manera sonora también. Es un juego que está muy logrado. Las animaciones son una pasada. Y luego, por supuesto, tiene el aliciente, como he dicho, de la velocidad de carga, la velocidad de juego y encima el poder jugar en multiservidor. De otra manera, como he dicho, en un momento dado, decir, bueno, esta cuenta, imaginaros que la seguirá jugando, ahora mismo estoy atascado de alguna manera, pues bueno, voy a dejarla, voy a dejar que la AFK vaya farmeando, pero no dejo de jugar. Y aquí es una cosa donde Lilith lo ha abordado. Sencillamente le damos a nuestra cuenta, le damos a cambiar de servidor, y ahora, por ejemplo, le voy a dar al 367. En el 367, por ejemplo, como veis, no sale ningún personaje, no tengo ninguno. Pues sencillamente le damos al 367 y el juego, sencillamente, lo que va a hacer va a ser iniciar una partida nueva en ese servidor 367 que, como digo, se ha tenido que abrir esta madrugada o esta mañana, porque como digo, ayer no estaba. Así que, en este sentido, vamos a ver si termina. ¿Veis? Me da la animación de inicio como si empezáramos una partida totalmente de cero. Todo el progreso y todo lo que tengamos en los otros servidores no vale para nada. Empezamos de cero con el tutorial, que es un tutorial, bueno, es un tutorial muy básico, ¿vale? Y todo. De hecho, lo tenemos, bueno, ahora porque estamos en el tutorial, pero no tenemos ni el auto. Pero, como veis, esto es, bueno, aquí nos explican que tenemos que lanzar la habilidad nosotros, etc. Que luego, como veis, ya se ha habilitado el auto y... Entonces, esto es lo que espero que, bueno, nos desbloquea a Mirael, que es de los primeros personajes que nos dan. Y aquí ya nos dicen, pues, que podemos meterlo en el plantel y que lo pongamos aquí. Esto es un detalle importante, ¿veis? Poner en medio la formación para que el fuego de Fénix pueda incinerar a más enemigos. Es decir, lo que es la posición del tablero, poner tanques alante, magos y distancia detrás, donde además los magos, en este caso, por ejemplo, Mirael lanza, como digo, lanza, bueno, lo vais a ver ahora, lanza pues como un nave de Fénix, ¿de acuerdo? Un nave de fuego que lanza y que cubre cierta parte del área, pues si lo ponemos en medio va a cubrir a mucha más gente, como podéis observar, que si lo tuviéramos arriba, ¿no? Y aquí es donde también influye un poco esto, ¿veis? Hemos subido de nivel y ya está. Y aquí tenemos ya pues misiones, todo reseteado de cero, todo, pero no perdemos el progreso que tenemos en nuestras otras, en nuestros otros servidores. Si nosotros podemos sencillamente decirle que ahora quiero continuar como habéis hecho que he hecho hasta ahora, pues solo que ahora en el 367 tengo una cuenta alternativa. Así que yo creo que con esto más o menos hemos tocado un poquito así por encima de que va a FK Arena. Es un juego muy divertido, como os estoy diciendo, hay bastante gente española y aparte creo que a esto hay que sumarle, pues bueno, que creo que lleva un traducto automático incluido, si no me equivoco. Y la verdad es que es un juego, como digo, muy divertido, es un juego que está muy bien. Es un juego que te lo puedes tomar a tu rollo si quieres, sencillamente, ponerte como objetivo o subir al máximo nivel un equipo que tú quieras y o, no sé, por si no te interesa mucho el PvP o lo que corresponda. Porque siempre tienen la oportunidad de cambiarte un servidor nuevo, empezar de cero, ver lo que te sale y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que, como digo, considero que es un juego muy divertido, es un juego muy entretenido que nunca está de más, tampoco requiere extremadamente muchísimo tiempo y yo creo que a más de uno le podría interesar. De momento Lilith Game tiene otros juegos también que son bastante exitosos y puede ser que en un momento dado quizás lo traigamos, no lo sé, ya veremos. Tienen el, a ver si me acuerdo, el Rise of Kingdom, que es un juego bastante jugado y además lo poco que he visto es muy bueno por lo que tengo entendido. Así que bueno, en un momento dado, si esto lo conseguiréis oportuno, pues traeríamos más a FK Arena o incluso podríamos traer Res of Kingdoms que está más relacionado con la estrategia si hay gente que en un momento dado le puede interesar. Así que os agradezco que hayáis estar en el vídeo, os agradezco que le deis a like, que suscribáis si os interesa el contenido que voy subiendo, compartirlo, hacer palmaditas haciendo la patacoja, todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Si habrán más vídeos de FK Arena, de Res of Kingdoms, lo que corresponda, depende principalmente de vosotros. Así que, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!